Música 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 Nos toca el equipo Azul, perdón Bueno, bueno, gracias por dejarme presentar Hey, muy buenas a todos chicos Estamos en la medida de EJUORS y PIRATA Te agradezco mucho, es que me has dejado presentar como Dios manda Sigue No lo veo ¿Me ha entrado por afuera? Ah, aquí, 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 vale, vale No lo veía, eh, no lo veía Te lo juro A ver, vamos a Un personaje más feo que hay en el micr Ay, 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 ay Pirata, equipate y nos la jugamos a romperles el huevo, ¿viste? ¿Cómo te parece que ya le llegué a... ¡Ah, no manches, cuatro corazones nomás! ¿Qué? ¿Qué es esto? ¡Qué tristeza, güey! ¿Sabes que aquí es una oportunidad o la palmamos, verdad, güey? Eh, no es por una apuración, creo que... Ah, no, nada, yo voy a tu llamanes ¿En serio? A ver, ven, 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 estoy en su isla ya, estoy en su isla, pirata ¿En serio? Un compañero le va por abajo y yo les voy por arriba, así que genial Ah, yo, yo nomás quiero... Yo, yo voy por arriba Y, a ver, me acabo de caer pero no pasa nada, rectifico, rectifico mi caída Ah, no, nada, pero no pasa nada A ver, espérate, es que no sé dónde está el huevo El huevo está río No, hijo de tu madre Perdón por decirte la hora, pero el huevo está río No me digas, no me digas Si hemos muerto, piratas Nos rompieron igual, ya lo rompieron, mátalo Ah, ya le rompieron, ya No me digas, no me digas Ya, ya está, ya está Sabes que tengo un corazón, ¿verdad? A ver, aquí es de cuatro Ah, tengo un corazón Mira está, tengo un corazón GG, dice un batón global, viste Ya está, o sea, esta partida está super easy Venga, venga, hasta luego, hermano Tú también ¿Cuántos se han matado? Se han matado a tres Quedan siete vivos y hay uno que está corriendo por su vida Pero como Dios me lo Hay que hay dos, a tu madre, cañón Ven, uno menos Quedan seis, no te logro pegar Quedan, quedan dos, quedan dos, quedan dos Y yo no había por acá, no había por acá porque se me fue a mí A ver si lo encuentro A ver si los encuentro No tienen que salir de aquí, de la isla, viste Vale, queda uno, ya ganamos esto Ah, ya sé dónde está Eh, ya lo he visto, ya lo he visto Está en la parte de arriba, pero de arriba del todo, hermano Ah, vale, arriba, 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 arriba Sí Hola pirata, güey, ¿cómo estamos? Estoy atrás Ah, no manches, vos pulequitos Qué buena esa Hazme, hazme una escalera A ver Sí, no manches A ver Estaba por aquí arriba y yo le vi el tag Ah, míralo, acá está, acá está No, mami, espérate que yo me tiré nomás para él, sí estaba acá Ah, en serio, te tiraste nomás Dame, cariño No le logro dar Necesito bloques Uh, dos bloques No lo mataste No, güey, está aquí ¿Dónde? Aquí, donde estoy yo Pero es que no lo logro matar Pero quítate, pero quítate No, güey, no, 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 güey Es mi baja, güey, es mi baja Ah, mátalo, mátalo Ahí está, ahí está Pues, siguiente partida, ¿no? Sí, no lo deje Ah, siguiente partida, pirata No, pirata El cosmos, la vida, la rosa, la jupe, la Eh, Dios, la concha de tu manga Nos ha dado la segunda oportunidad para ganar en este mapa, viste La que he liado Si es, que bueno Dale, gap Esta vez sí que me ha salido, me ha salido bien Si se puede Sí se puede Si se puede la madre que te A ver Voy a coger esto por aquí Esto por aquí Y un poquito de comida nomás Esto acá, esto así y esto así Ya como ahora la partida no es OP Porque no sé que le dieron a los A los rangos que hay en esta partida De no poner OP, viste Tan difícil era coger y botar OP Tan lindo que es el OP aquí Bueno este servicio vale la pena Vale la pena que voten OP Si que voten OP si Pero comprarte el rango para votar OP no No sé digo yo Yo tuve la ilusión de comprarme el rango Aquí en QB pero no Me lo pensé casi un millón de veces Y no, no vale la pena comprar el rango Bueno depende, si tienes dinero y te sobra Con las pelotas si Si tiene dinero y te sobra Con las malditas pelotas si Venga, uno menos Eh, tu en serio me quieres matar wey Pero si no llevas nada pendejo Uy, uy, espérate que me matas Espérate Ya está Muertos no Si Equipo finiquitado Viste que crack soy Ahorita vamos a por el pulpa Esta vez no quiero ir al medio Porque tengo malas experiencias Porque mis amigos me abandonan Yo no quiero ir tú solo ¿Cómo? Yo no quiero ir Ah, que perro pirata A ver, necesito este Tengo Diez Manzanas o pechera Me voy a hacer una pechera mejor Anda Con una pechera pues voy mucho mejor Y tengo bastantes bloques Así que me voy a por los amarillos ¿Vienes? Ah no, estos son los purple Los amarillos los acabamos de finiquitar Vale, finiquitar significa eliminar En mis términos gobernantes Finiquitar es eliminar Gracias, no, por quedarte callado Tiene que mentir A ver Espero llegar sin que me vean Y Con buena cara ¿Viste? Sin que me vean Está un poco crudo Ya me acaban de ver Compañero Quitate por favor ¿Compañero es allá? Quítate ¿Compañero? Vienes sin nada wey Pero viene Oye, aunque sea, ¿no? Ajá Ahí voy yo Subí con algo Con mi corazón Ya Bueno, se sacrificó El compi Sí, se acaba de sacrificar A ver No Pero, ¿por qué no me dijiste antes? Te dije, cober Sube un hito Uy, le acabo de pegar al micro Pero es que ya me habían dado Pues ya me habían pegado ¿Qué puedo hacer si me dices? A ver si vengo y ya me dieron ¿Dónde está el huevo? Lo Rebíen Está Está en la parte de De Por donde está el aldeano Más o menos Más o menos No, ¿no? No Sí, sí Le rompieron igual ¿Qué más quieres? ¿Le rompiste, no? No Alguien Otro equipo le rompió Ah, vale Significa que tenemos competencia Tu, 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 tu Quisiera una mejor espada De hecho Otra fuesta En el 45 Uy, uy, uy A ver Saltamos por aquí Y me termino de hacer La armadura Yo creo que me voy a hacer Una espada de No Espada por ahora no Me voy a hacer un pico Eh, comida Deberíamos decir No Bueno, yo voy a llevar Un pico de diamantes ¿Vale? Vale, vale Aplenta Y yo por el momento Estoy cogiendo Minerales en la isla amarilla Porque me voy a ir A la isla purple Y ya tengo mi espada Tengo para hacerme Mi pechero igualmente Y para hacerme Unas cuantas manzanitas De oro O sea, dos Unas cuantas Son dos Simples manzanas de oro No sé ¿Me hago un pico De diamante mejor? No, no Porque ya me lo hice yo Pero para llevar Dos picos por si acaso Vale, pues O para eso Te puedes comprar Una Ah, no sé O Eh, ya tengo Esparadilla roya Listo, voy bien ¿Estás aquí en amarilla? Ahí voy Ya ven Porque tengo Un montón de bloques Como para decir Que no me va a faltar El resto de la partida Wey Yo no Más tengo 32 Guártame más Tranquilo que yo te doy bloques Tranquilo que Ten, 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 ten Toma Anda, disfruta Tu stack y pico A ver Vámonos Ah, tenemos los verdes Ahí Uy, va Que bugazo Míralo, míralo Viene un verde Espérate que no puedo subir Soy medio retarde Viste ¿Vale? No No Uf Uy, te salvaste Ah Casi me voy dos veces El verde pasó por debajo de nosotros No, eso no está bien El verde se fue Vamos a por su isla Ya fue Ya fue A su isla No Va a terminar muriendo Wey Estoy Es la que me acabo de salvar No sé ni cómo Yo le hago puente Yo le hago puente Yo le hago puente Vale, pues Genial, pirata Ya estamos en la isla verde Ya estamos en la isla verde No hay ningún verde Todo el mundo se ha ido No sal, no sal No sal, no sal, no sal No sal, no sal, no sal Yo voy directo al huevo ¿Dónde está el huevo? No sal Ya, ya, ya Tengo localizado el huevo Tengo localizado el huevo Mío, 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 mío Mío, mío, mío Hombre, te abrí y lo rompiste Listo, ahora vamos a sacar al medio Yo compro panzanita Uy, un verde ¿Dónde? ¿Dónde? Está el tónico, wey Espérate Se da el tónico Por eso no oigo, wey Estoy, no estoy No, yo soy Por eso no veo Ah Qué chiste para más viejo ya A ver Vámonos al medio A terminar de matar los verdes Somos el único equipo con huevo Ya lo sabíamos Somos el único equipo con huevo A ver, ¿quién está en medio? En medio hay uno Hay uno en medio Voy a por él Vamos, vamos, vamos Mira, qué bien se comprende Ah, que acá arriba están los dos verdes que quedan, wey Vamos por ella O creo que eran dos No sé, espérate que yo también estoy del tónico Y quedan dos Sí, sí No, pero dije Creo que eran los dos que estaban aquí arriba No sé si eran ellos dos Ponte que solo era uno Ah, están los dos, están los dos, están los dos Yo voy por el detrás Tú por el detrás O maté, pero tú matas al otro Tú matas al otro Claro Mañana lo mato Espérate, espérate pirata Mañana, mañana Ya me encanta Me voy a por la isla amarilla Para terminar de De ir a la verde Y ahí lo matamos A ver, corre, 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 corre La naranja, la naranja, ¿dónde está? Pirata Naranja Sí Está al lado de nuestra isla Vale ¿Tenemos puente al medio o no, verdad? No, vale Nos va a quedar los más fuertes los naranjas Han de ir súper chetados Con cosas y todo Este, no creo Están apenas haciendo puente al medio O sea, que vamos a durar por ello o qué? Estoy haciendo cosas A tu lado Ya, 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 ya A ver Me termino de hacer las cosas en la siguiente isla ¿Qué te pasa ahorita? A la mañana Bueno, me lo pasas Pero terminando de grabar A ver, va A ver Ahorita digo Espera, corte, 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 corte En mi canal no hay corte Bueno, sí que hay Pero en sí en general Cuando estoy ya dentro de la partida Grabando algo No, no hay cortes Así diga cualquier estupidez No hay cortes Bueno, cuando digo Cosas coherentes Nunca Así que Bueno Tengo cosas Tengo cosas Vale, llegas al otro Ah, vale Casi, casi digo la calle Estoy en la isla de al lado Voy a la isla verde El verde creo que se está chetando un poco Por lo que no sabes Que yo le voy a llegar por el lado Y le voy a decir Hola amigo, ¿cómo estamos? ¿Todo bien? Sí Simplemente le voy a dar Una pequeña visita Aviso No me voy a mostrar Porque no me voy a llegar Bueno, ya va a llegar Y entonces me voy a mostrar Vale Ah, en serio No manches Ya falta poco Sí, pero férate Yo me voy a mostrar Naranja at center O sea El Naranja está en el centro Vale Tampoco Tampoco soy muy malo Para el inglés Tiene arco Tiene arco Porque está lanzando flechas Tiene arco Porque está lanzando flechas No, no No mames Medio 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 Pirata Es todo tuyo Es todo tuyo Está en el filo Creo que no sabe Que estás por ahí Que, que, que Que, que, que No, que Que está aquí ¿Qué falta chiteo? No chiteo ¿Qué mató? ¿Qué está chiteo? A lo manches Ya lo que faltaba Yo creo que voy a hacer Un puente al medio Pero desde la isla De al lado No estáis tan seguros ¿En serio te acabas de mutear? ¿En serio? Me cago en tu vida Pirata Me dice Yes Que pendejo Estás También gobernó A ver Cojo esto por aquí Todo esto de acá Esto por aquí Y esto acá Listo Necesito Este Lo principal Para mí Es la espada Manzanas Comida Listo La armadura Que es otra cosa Principal No sé qué dirá El compañero Porque no lo estoy leyendo Nos quedan naranja Con huevo Pero bueno No pasa nada Ah no Todo sin huevo Vale Genial Entonces si están Todos sin huevo No sé para qué Necesito un pico Ah bueno Para picar cosas A ver Esto por aquí Esto por acá Nos hacemos lo que es Una pechera Para ir un poquito mejor Muchos más Esto por aquí Y esto por aquí Listo estamos Voy otra vez a por el verde A ver qué pasa Si es que me tira O si es que logro llegar a su isla Si es que me filtro Y luego hace algo Genial Espero no me vea No más digo A ver A ver qué puedo hacer yo Con el verde este De los Pelemengues Que va a estar aquí Tocando los huevotes A ver A ver A mover Acabo de hacer algo No sé cómo Pero bueno Esto por aquí Esto por aquí Listo Estoy al lado De la isla verde Vamos a ver Vamos a ver Qué pasa No No creo que se da cuenta Creo que no se da cuenta De que estoy por acá Pues Mejor 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 Tampoco sé Si está aquí En la isla O no verde está en el medio lo acabo de ver si le logró robar los diamantes y hacer un arco cuando regresa a su isla se envuelve mande no te tienes que preocupar porque la ropa de compañero lo es un perro tranqui 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 si lo que me estoy preocupando es de que me venga el verde si estoy en su isla es que tengo que ayudar al compañero porque se le ocurrió la maravillosa idea y por los naranjas en serio no wey tengo aquí el verde ya está estoy muertísimo no a ver dijo pero en serio porque porque reboto tanto es que no sé cuando quiero escapar corriendo algo no no puedo simplemente me dan ahí la del bote total y ya está a ver como que el compañero va ultra cheto si no tenemos ni siquiera generador de este dije dije el huevo lo dejo super cheto no el grabador es que tengo problemas visuales es que tengo problemas visuales naranjas lo único que sé es que hay dos naranjas que van más chetos que mi abuelo en tango hay dos que van super chetos ya valí pero es que no se puede aquí aquí la gente es como que te da un hit y te manda a la china con chinchín y te revienta como la ya está con eso lo he dejado más claro que el agua tenemos un ligero problema y es que el verde está en nuestra isla y yo me acabo de escapar espero no nos rompan el huevo mientras me escapo nomás este yo tengo un ligero problema donde está vale ahora van a que me matar esta masquilla de verde y de miedo yo me estoy escapando yo estoy intentando romper el huevo a los grises que grises ya no queda nadie a los a los a los naranja no sabes que ellos no tienen huevo verdad ahora tengo entonces me quedé sin bloque no sé cómo volver tengo dos alternativas me la juego me muero lo más probable no no bueno no sé cuál sea tu alternativa he dicho no porque vale me la juego y me muero no puedo correr no sé qué hice güey me quedaste sin comer ah sí 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 a ver ya ya está compro esto yo tengo que equiparme e irme al medio y coger cosas no tu pinche madre güey ya está no puedo ni siquiera equiparme me voy ya está aquí aquí yo no hago nada es que qué asco güey y bueno chicos hasta aquí el vídeo de hoy espero les haya gustado la verdad es que no no podemos hacer nada lógicamente además yo estoy bien frío y pirata lo sabes si o no pirata es la verdad la verdad la verdad tres días sin jugar y es la primera vez que he jugado tres días así que tú sabes bueno pirata muchas gracias por estar aquí conmigo casi siempre que te escribo ¿no? jajaja vale para eso están los amigos ¿no? jajaja 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 pirata despide jajaja 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 jajaja